Vamos con el tema de Marco Antonio Solís, que se llama ¿Dónde está la primavera? Yo te debo tanto, tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerte cuenta, que nunca te fuiste Que has ido de viaje y nada más Y con tus recuerdos Cuando estés muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia sea la grandes alas Con la que tú puedes defender Ese vuelo largo de tantas escalas Y en algunas me puedas perder Yo a mí entre la nada Voy a hablar de todos Buscaré a mi pozo continuar ¿Dónde está la primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? ¿Dónde está la primavera? Que miazaley se olvidó Y el alma se maltitó Y el alma me expalcitó ¡Gracias! 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 ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde será conmigo el sol? que mi jardín se olvidó y el alma me marquitó. Y el alma me marquitó.